¡Lucha! Parando de tres caídas y sin límite del tiempo por el balto de las leyendas triple A el baile, el mayor, el rudo, abismo, negro... ¡Charlie! Sin violando a maricarme, el roquero mayor... ¡Charlie! ¡Charlie! Y ciento veinte mil guants de violencia la leyenda triple A el baile, el baile, el baile ¡Charlie! ¡Charlie! Por el balto de las leyes dominados la sexta presenta a Dark Xperia Dark Xperia Dark Xperia Y aquí, todo lo que se presenta a Dark Xperia FN FN ¡Gracias!